Agradecerle a los hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre poderoso. Que el Señor es suerte en mis manos y en los santos del Espíritu, para alabarse en Dios, no preparemos en los propios diarios de todos los santos de iglesia. Amén. el Señor está con ustedes con el Espíritu levantemos el corazón el Espíritu levantemos el corazón la paz del Señor esté con nosotros aquí está Jesús este es el Cordero de Dios que pica el pecado del mundo dichosos y dichosos los invitamos a la mesa del Señor Señor nos envidia por el cumpleaños de nuestro querido hermano Máximo L. R. 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 tiene un 167 años de vida en esta tierra lo he ofrecido con mucho cariño su querida familia pueden quedar con la bendición y la paz del Señor de las gracias a Dios acércate mi hermana a un pasito acércate mi hermana a un pasito acércate mi hermana a un pasito acércate mi hermana en el día de su onomástico el día de sus 67 años feliz cumpleaños máximo rojas chuquillanqui el día de hoy feliz sonomástico feliz cumpleaños máximo rojas chuquillanqui el día de hoy 19 de mayo del año 2022 al lado de su linda esposa sus hermanas sus hijas quienes el día de hoy acompañan a nuestro cumpleañero el día de hoy el día de hoy 19 de mayo del año 2022 en el anexo de tinguiar y grande distrito san juan de iscos ahí viene bailando en nuestro cumpleañero máximo rojas chuquillanqui chau 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 Muy bien A ver, tres urras por nuestro cumpleañero ¡Ijip! 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 Muy bien Las palmas para nuestro cumpleañero El día de hoy, 19 de mayo del año 2022 En su tierra natal, Tingyari Grande En la tierra natal de Don Máximo Hermes Rojas Chukiyanki Acompañado de sus hermanas, sus primas, su sobrino Quien se vino desde la lejana tierra Mi tía, mi tía gorda, de Acleo Llegadita desde Lima Los primos Don Amancio Nestares, su linda esposa También la prima Y van llegando, van llegando los familiares Ya también están llegando los primos De Don Max, los ahijados Ahí está la señora Zenaida Vamos, mamá primi A bailar, a bailar A ver, a hacer bailar con su esposa al centro, por favor ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Ay, ay, ay, ay! Un saludo para toda la familia Rojas Chukiyanki El día de hoy acompañados con la gran orquesta Super Rubiamantes de Huancayo Estas sus lindas hijas ¡Vieni! ¡Saloma a Jesús! ¡Jesús Villegas y Atsa! ¡Salud! 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 Muy bien, buenos días Don Máximo Rojas Chiquillanqui, el día de hoy Feliz cumpleaños por sus 67 años El saludo Para todos nuestros amigos quienes nos están Sintonizando a través de la página de filmaciones Patrón Santiago En primer lugar Saludarles a todos los presentes Que están aquí Y a toda la familia que nos encontramos Saludos Fraternidad Y quisiera pasar un día más Todo con la familia En tranquilidad Para estar Sin novedades En especial para mi hermano Sosimo que está lejos A bailar A bailar, a bailar Con su linda esposa A bailar ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Jenny! ¡A navegar en Guayas! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Se viene! En esta oportunidad, en un día muy especial para el tío Máximo en este caso su esposa, Judy y Sergio su hija, perdón y su yerno Sergio se hacen presente con este brindis para todos los presentes y compartir con todos ustedes ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡ Autob.. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Máximo Rojas Chucky Yankee! Ya, 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 ahorita. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Ven a Jenny! ¡Bailando con su adorado padre! ¡Su príncipe! ¡Su rey! ¡No se queda atrás, Sergio! ¡Judy! ¡Muy bien! ¡Buena Jenny! Jenny, buenos días Tus primeras palabras de felicitaciones a tu lindo padre, Jenny ¡Vamos! Agradecer a toda la familia que está presente Feliz, ¿no? Contento por estar a lo de mi padre Le sale mucho sexo más de vida, ¿no? Para con él juntos Y disfrutar toda la familia ¡Muy bien! Ese abrazo y beso fraterno, Jenny A tu lindo papito A tu lindo... A tu príncipe A tu adorado padre El día de hoy bailando con la gran orquesta Super Diamante de Huancayo ¡Bailas, bailas! ¡Bailas, bailas! ¡Baila, baila, 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 ¡Cambio, cambio! ¿Dónde está Eddy? ¡Buena, Eddy! ¡A bailar bailas! ¡A bailar bailas! ¡A bailar bailas! Eddy, buenos días. Buenos días con todos, con todos los familiares que nos están viendo de repente. Muy bien, bien preparada, Eddy. Felicitarle, felicitarle a mi papá, que lo quiero mucho. Hoy día es un día muy especial para él, que lo pase muy lindo, en compañía de toda la familia que le queremos mucho y que les deseo muchos años más. Así es, ese beso y abrazo fraterno. A ver, a ver, arriba, a ver, vamos. Vamos, Eddy, vamos, tío Crespo. A ver, arriba, arriba las... Abajo, al centro y adentro. Y adentro. ¡Vamos! A ver, ¿dónde está la comisión? ¿Dónde está la comisión de brindar con el cumpleañero? ¿Dónde está Sergio? Veo una tarta en mi casa. ¡Sí! ¿Dónde está la hermana mayor? ¡Vamos a Marredes! Ahí está la hermana mayor. Está bailando con su linda hermana. ¡Gracias! ¡Gracias! Felicidades, estamos alegres, contentos, toda la familia aquí, tu esposa, tus hijos, entonces, les deseo cien años más de vida. ¡Muy bien! Bonitas palabras. ¡Cien años más de vida! ¿No? Hasta luego. ¡Muy bien! Cien años más de vida de parte de su linda hermana. ¡Salud, salud! ¡Y a bailar! ¡Mantana Macleo! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Tama Macorda! Ahí está bailando con su otra hermana Mamá Cleo Mamá Cleo Muy bien Mamá Cleo, un ratito Muy bien, estamos con su hermana Cleofer Rojas Quien le va a dedicar el día de hoy unas palabras a su lindo hermano Adelante Mamá Cleo Bueno, hermano Crespo Hoy día es su día, te deseo muchas felicidades, tú cumples muchos años más de vida A nombre de tus sobrinas también, que me mandan muchos saludos, muchos abrazos, te deseo esa felicidad Muy bien, ese abrazo fraterno, muy bien, sigue llegando a ver el representante Mamá China Jamo y Ari No te escapas Muy bien, vamos a reunir a las hermanas Ahí viene Mamá China Todos tienen que hablar Todos tienen que hablar, dice Crespo Mamá China, unas palabras para tu lindo hermano Máximo Rojas Chiquillanki A ver si te apegas un poquito más Adelante Mamá China Muy bien Este, hermano Máximo Hoy día cumples 67 años más de vida Hoy día como hoy Mamá te trajo al mundo Calatito Calatito es el pañal Calapichucho Y pilunto, y pilunto Te deseo que lo cumples un año, cien años más de vida Muchas gracias, muchas gracias Y traigo en cargo, a nombre de Stalin, de Rocío, de Susi Un saludo, un abrazo fuerte De repente Susi llega más tarde, Stalin está en su trabajo Rocío también en su trabajo, no ha podido venir Y te deseo cien años más de vida Muchas gracias Muy bien, muy bien Un beso y abrazo fraterno Muy bien, también se viene con las palabras Mamadelia Ahí están también las felicitaciones de Panchito Blas Director de la gran orquesta Piratas Huancayo Panchito Un vasito por acá Tienen unas palabritas ¿Panchita qué? Bueno, en representación de Quien en Paz Descanse, mi tío Arsacio Rojas Está aquí mi tía Delia Adelante tía Delia, con las palabras para tu lindo cuñado Primeramente agradezco a todos presentes que estamos acá Reunidos por el cumpleaños de mi cuñado Y quiero agradecer también a Dios Y darle mis felicitaciones que está cumpliendo un año más mi cuñado Y darle un abrazo Muy bien, ese abrazo y beso fraterno Muy bien, ya se viene Salud, salud Muy bien, a ver ¿Dónde está? Está llamando al yermo Mayor Sergio El único No, el resto ya llega con las sorpresas Buenas Adelante Buenas tardes Agradezco a todos acá que estamos en la familia Yo me siento contento de estar al lado de mi suegro Que cumple un año más en su vida Ahorita que están en vivo, en directo Grabando al Patrón Santiago Ahorita nos están viendo De Estados Unidos, de Italia, todo De esa parte nos mandan un saludo especialmente desde Perú Acá nos hemos encontrado con la orquesta Los Diamantes Y la orquesta Pirata de Huancayo Yo me siento contento de estar acá presente contigo Como dicen Gracias a Dios que estamos en un día, dos años que nos dio Diosito estábamos feliz Que te sientas contento, ¿no? En esta vida Que te disfrutas Desde que estás viva Que te deseo un año más Muchas gracias Muy bien, ese abrazo fraterno Del yerno mayor Muy bien A ver, don Amancio Nestares También a los primos están llegando Va a dar sus palabras de felicitación Al cumpleañero Adelante En primer lugar Gracias Darle a nuestro señor Por darnos un año más de vida Un día más de vida Felicito a la esposa A los hijos Y demás familiares Por celebrar un día Un año más de vida De nuestro O de mi primo Crespo Que cariñosamente Le llamamos Deseo Que tengas muchas Muchos años más de vida Para estar unidos Con la familia Para disfrutar Digamos De todo Lo que nos brinda Nuestro señor Así es que Crespito Que lo pases Un bonito día En unión de toda La familia En unión de todos Los que van a estar Presentes más tarde Muchas felicidades Muy bien Muchas gracias Muy bien Están llegando las felicitaciones Bueno Damos parte A la gran orquesta A la gran internacional Piratas Huancayo Panchito Blas En la dirección Quienes nos van a seguir Deleitando Con sus Hermosas canciones Están llegando Los saludos Ahora háganlo a bailar Háganlo a bailar Allá Estoy bailando Ahí viene bailando Máximo Rojas Al lado de su linda hija Eddy Rojas Balvin Para todos los amigos Y el espacio Que nos están enviando Sus saludos Se envían bien Una bonita fecha El día de hoy 19 de mayo Del año 2022 Saludos también Para todos los sobrinos De los Máximo Rojas Para Soledad Para Iván Para Ronald Para Rebeca Para Rocky Para Stalin Para Susy Para Chío Saludos para Michael Colmarco La familia Rojas Para los Clarita Para Gisela Allá en Estados Unidos Señorita Saludos 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 Están llegando Los saludos Llega el saludo De Gladys Y Paraguirre Dice saludos Ahí está Gisela Saludos De Gladys De Gladys Y Paraguirre Alex Carguallanqui Sanabria Saludos desde Lima Saludos de Yesenia Camayo Ruelas Dice que bonita fiesta En nuestro querido distrito ¿Quién más ha escrito? Efraín Fernández Dice feliz cumpleaños Tío Crespo Muchos años más de vida Un abrazo fuerte Desde Huamanga Para Miriam Luz Balvin Balvin No Oiga ¿Qué es eso? Ya no va a poder escapar Sobrino No se amarró Con cadena No Saludos Saludos para Efraín Para Juseín Para Chío Y para Adi Al pronunciario tu nombre Vistes recuerdos de ayer Desde Perulla Miriam Luz Balvin Balvin Y el 28 de mayo Gran matrimonio Me iré acompañando A Raida Fernández A su linda hija A Elizabeth Y su lindo esposo Están llegando los saludos De Resma y Huasca de la Cruz El Popular Pumita Somos Producciones Cuatro Santiago ¡Vamos, Judi! ¡Vamos, Sergio! Están representando a todos los primos rojas Él va a tomar por todos ¡Vamos, Mave! ¡Vamos, Mabelita! ¡Ahora sí! ¡Mamá Alejandra! ¡Rojas, Yaro! Saludos del cielo para Papatucho Mamatuña Un saludo en el cielo para Don Agapito Rojas, Nestares Maura Maura Chukiñán Chukiñán Chiañasco Muy bien, Efraín Fernández Nos dice ¡Feliz cumpleaños, Tío Crespo! ¡Muchos años más de vida! ¡Muchas gracias! Miriam Luz Balvin Balvin También ¿Quiénes más? Están llegando los saludos De Andrés Mayahuasca De La Cruz El Popular Pumita Mi linda esposa Jessica Rojas Jessica Condor Rojas También envían los saludos Ya vienen Gladys Iparraguirre Alex Cargoyangui Amancio Nestares Ahí viene bailando Amo Eli Mati Adelia ¿Quiénes más? Con Valvin Pauca ¿Quiénes más? A mi se presenta la familia Valvin Pauca Se nomba la familia Valvin Pauca Son vivencias y costumbres de nuestro pueblo De nuestro Tignari Son vivencias y costumbres de nuestro pueblo Bien, a ver Mariela, unas palabras para mi tío Crespo Bueno, muy buenos días, primeramente saludando a todos presentes Y dando gracias a Dios que hoy día nos viene vivo, ¿no? Buen saludo A mi compadre le deseo un feliz cumpleaños Que lo cumpla muy, muy, muy feliz y alegre Miles de años Muy bien Saludos a mis hijos que están en Lima Y mi mamá querida está en Lima Muy bien, saludos para toda la familia Y seguimos bailando Llega el saludo de Nis con Balvin Paukar La familia Balvin Paukar Paukar La familia Balvin 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 Paukar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Emerson Bastidas Emerson Orihuela Bastidas ¡Vamos Eddie! ¡Gracias por ver! 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 Ahora sí pues, me dio la alegría Ahora sí pues, ahora sí baila, ahora sí ya está bailando Jesús me llega a Yaxa, dice feliz cumpleaños, que lo pases bonito papá Mira Jesús, se te extraña, se te extraña Jesús Ahí está mamadélia ¿Dónde está la comisión encargada de brindar con el cumpleñero? ¿Dónde está la comisión encargada? ¿Dónde está pues Johnny? Sírvele a tu tío A ver, oiga, milagro Sírvele Jaya Santiago La pandemia Siguiente, siguiente, vamos Yuri A ver, oiga, oiga Ay, Santiago, Santiago Muy bien, bonita interpretación de la gran orquesta Muy bien, ahí nomás todo bien A ver, Yoni, ¿dónde está Yoni? Las palabras para su lindo tío Bien, muy buenas, buenas tardes con cada uno de los pacientes Como varón dicen Como morena del barrio norte Adelante, adelante Adelante, agradecer a Dios por darnos un, este, salud, vida Y qué más, ¿no? Desearle a mi tío Crespo un feliz cumpleaños tío Que lo sigas cumpliendo muchos años más de vida Y nada, ¿no? Y que lo disfrutes hoy Que te celebra tus hijas, tu esposa Y nada, ¿no? Desearle a tu feliz cumpleaños tío Muy bien, este abrazo fraterno de su sobrina Yoni Les agradezco bastante, desearle a tu papá Y eso es lo que queremos Muchas gracias, Yoni Muy bien, ahí se los saludo El 9 de mayo del año 2022 Nos encontramos reunidos en el onomástico De mi tío Crespo Un tío quien desde pequeño supo cuidarnos, orientarnos Gracias por tus palabras de aliento tío Gracias por esas palabras A todos mis tíos quienes nos han dado unas palabras Unos consejos Para seguir superándonos Y ser personas De fe, de buen corazón Y servir a todos Tus hijas te han traído dos orquestas Los flagrados Son para cantar Sin descansar ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena Judi! ¿Pero que no le gusta a Santiago de la Zona? ¡Vamos, Mamá China! ¡Vamos, Jenny! Ahí está bailando nuestro cumpleaños. ¡Vamos, Johnny! Representando a todos los primos. El día de hoy va a tomar por todos. Cuidado que no tomes nomás, ¿ah? ¡Vamos, Mamá! ¡Vamos, Mamá! ¡Cuántos recuerdos de los santiagos de la familia Rojas! ¡Vamos, Mamá! ¡Vamos, Mamá! ¡Vamos, Mamá! ¡Vamos, Yemi! ¡Un sol más de movimiento! ¡Suscríbete al canal!